que es Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán. Secretario, ¿cómo está? Adrián Intile lo saluda. Buen día, América. ¿Cómo anda? Buen día. Un gusto de escucharte. ¿Cómo estás vos? Muchas gracias por atendernos. Bueno, hoy con una visita especial, ¿no? Así es, preparándonos para recibir al Presidente de la Nación y al Ministro Cato Podis de Obra Pública para inaugurar un viejo anhelo que tenía la Universidad Nacional de Tucumán en general y la Facultad de Bioquímica en particular, que es en una obra de más de 4.000 metros cuadrados que está en localizaciones universitarias en el Centro Rera sobre la Avenida Néstor Kirchner. Así que para nosotros es muy importante lo que va a suceder hoy. Lamentamos que la inauguración sea en el receso invernal ya que la comunidad universitaria no va a estar presente los verdaderos actores, que son los estudiantes y docentes universitarios. Sí, por supuesto, vamos a acompañar a las autoridades. Secretario, se vienen sucediendo una serie de reuniones antes de concretar esta visita presidencial, ¿no? Nosotros habíamos hablado telefónicamente con los Ministerios de Educación y de Obras Públicas diciendo que estábamos en condiciones de inaugurarla hace un mes aproximadamente y por cuestiones de agenda no podían. Y bueno, el día domingo a la noche me habló el Ministro de Educación de la Provincia, el doctor Lismager, por pedido del gobernador para decirnos que venía este martes el presidente de la Nación y que nos pedían inaugurar dicha obra. Y nosotros, por supuesto, le dijimos las dificultades dado el receso invernal, pero que se quedaran tranquilos que íbamos a organizar un verdadero acto de la envergadura que se merece una electidura presidencial y además con la alegría de tener una unidad académica en donde sus estudiantes van a poder cursar con mayor bienestar. Bueno, la participación en cuanto a la contribución y al apoyo presidencial en este caso ha sido muy importante, muy elevada, digo, tanto política y económicamente hablando. Sí, sin lugar a dudas. Esto es un agradecimiento muy especial al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, a Cato Podis y también, debo mencionarlo, a quien ha estado arriba para que esto salga todo bien, que es el doctor Sito Terán que ha actuado realmente con un espíritu muy colaborativo con la Universidad Nacional de Tuguay, no solamente en este tema sino en muchos temas. Y nuestro agradecimiento al Gobierno Nacional por terminar una obra que tenía muchísimo, pero muchísimo tiempo parada. Esta obra en el 2010, con recursos propios, había terminado su estructura pero faltaba todo un complemento para terminar estos 4.000 metros cuadrados. ¿Qué es lo que se inaugura puntualmente hoy, Secretario? Es una primera etapa de una facultad nueva, en donde va a albergar todos los primeros años de las carreras de bioquímica, química y farmacia, que tiene anfiteatros, uno de 330 personas y dos más pequeños, aulas, laboratorios, box para la docencia y para la investigación, ascensores, rampas para discapacitados, estacionamiento para la facultad, una obra de una envergadura muy importante. Bien me decía en esta primera etapa porque hay una proyección de ampliar aún más y profundizar la construcción para hasta terminarla, por supuesto, ¿no? Así es. Hay una segunda etapa que está también en toda la estructura ya armada y que está en carpeta del Ministerio de Obras Públicas de la Nación para su autorización, toda la parte técnica para su autorización y se iniciaría el proceso licitatorio de esta segunda etapa. Al ser dos módulos, que si bien están físicamente juntos, pero funcionalmente pueden empezar con un módulo, así que el año que viene ya se van a hacer los primeros años de la facultad, se van a cursar en este primer módulo que inauguramos hoy. Ah, ya el año que viene, o sea, está la vuelta a la esquina esto, ¿no? Sí, y la mudanza la vamos a hacer una vez que termine el resorcio invernal de todas las cátedras para allí. ¿Se sabe algo más de la visita presidencial? ¿Con quién viene? ¿A qué hora llegan? ¿Cómo va a hacerle? Tenemos entendido que llega a las 12 y directamente va a la universidad, a la Quinta Agronómica, que viene con el Ministro de Obras Públicas y con el Secretario de Política Universitaria, el Contador Alpa. Así que, bueno, son las tres autoridades máximas que vamos a tener el honor de recibirlos. Y va a estar acompañado acá, por supuesto, por las autoridades de la universidad. ¿Quiénes van a acompañar esta inauguración? Nosotros va a estar el Rector, la Vicerrectora, el Gabinete, los miembros del Honorable Consejo Superior, la Decana de la Facultad de Bioquímica, y el Gabinete de la Facultad de Bioquímica, y ex-decanos que hicieron mucho para que la Facultad de Bioquímica tenga esta nueva obra. ¿Y los pasos que se seguirían una vez que esté el Presidente, qué tienen previsto en cuanto y tanto la organización protocolar, diría yo, no? Se hace una corte de cinta, se descubre una placa, se coge la obra, y luego en el anfiteatro dirige unas palabras a los presentes. Muy bien, o sea que hoy, a esta hora, ya comenzaría a estar a full usted con toda la movida y el movimiento, me imagino. Ya estamos desde ayer a full, pero bueno, una grata satisfacción de poder inaugurar esta obra que es muy esperada por toda la comunidad universitaria. Bueno, le agradezco mucho la deferencia, Secretario, y que tenga buen día. Muchas gracias. A ustedes, un lado más grande. Hugo Saab, Secretario General de la Universidad Nacional de Tucumán, visita presidencial toda la Facultad de Bioquímica, que desde el año que viene va a comenzar a, se va a mudar ahora a fin de año, y va a comenzar a cursar justamente en este nuevo edificio con un apoyo del 100% desde el punto de vista económico por parte de Presidencia de la Nación.